Esta noche estaré perdiendo el tiempo otra vez Tocando en algún lugar hasta que no pueda más No me puedo detener con este suflé Otra noche pasaré, otra noche en desuflé Otra noche sin volver, otra noche en desuflé Puede ser que en la mañana todo se ve Sigo dando y dando vueltas con mi amiga la guitarra Si es que no te has dado cuenta, puede ser que en la mañana Todo vuelva a estar bien con este suflé Otra noche pasaré, otra noche en desuflé Otra noche sin volver, otra noche en desuflé Puede ser que en la mañana todo esté bien Otra noche pasaré, otra noche en desuflé Otra noche sin volver, otra noche en desuflé Puede ser que en la mañana todo esté bien Otra noche pasaré, otra noche en desuflé Otra noche sin volver, otra noche en desuflé Puede ser que en la mañana todo esté bien Otra noche sin volver, otra noche en desuflé